Una vez más, a los pies de los brazos, a la red, en vivo a la parte final del show, las manitos arriba todos, lo dicen, vamos, a ver todos los jugadores, las luces, ahí en medio, parte final. ¿Qué será de tu vida? Necesito saber cuál es tu vida, alguien que me cuente sobre tus días, anoche, si hoy necesito saber qué será de tu vida, una vez más, a los pies de los brazos, a los pies de los brazos, Es que hacer, yo quiero amanecer, la última, amor, te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo podemos separar, la vida nos está dejando atrás, yo necesito saber que será feliz. Ven, que el tiempo podemos separar, el tiempo podemos separar, la vida nos está dejando atrás, yo necesito saber que será feliz. Me gusta más de mí, con más de mí, con más de mí, con más de mí. Ven, descansé, con más de mí. Solo quiero amanecer con mi amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo no recorrerá. La vida nos busca, dejando nada. Yo necesito saber. Ven, que será. 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 Gracias a los años. ¡Choco de Galita! ¡Chau! 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 ¡Chau!